A veces el foco en algo que quiero yo que es un gran aporte porque creo que estamos en contacto con el profesor Alessandro Piorellana que nos va a hablar del Máster en Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Parma en colaboración con la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Agronomía. O sea, el tema de agregar valor a lo que es lo agrícola es muy importante para la Argentina, ya lo hemos hablado con Alessandro en otras ocasiones, pero hace poco creo que empezó, en mayo, creo que empezó el Máster y nos gustaría que nos cuente cómo va ocurriendo eso. Alessandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, gracias Francisco por entrevistarme. No, gracias a vos, me decís que el Máster recién empezó. Sí, sí, empezó el 19 de mayo, empezó otra edición, la edición número 15 para Argentina y número 8 para Latinoamérica. La verdad que empezó con un número importante de participantes, más de 77 participantes, así que también este año un número importante de Argentina y de distintos países de Latinoamérica y también de Brasil este año, con algunos alumnos que hablan español, así que entiendo el español. Alessandro, ¿es una modalidad híbrida o cómo funciona? Porque los de Brasil o otros países, ¿cómo hacen para...? Sí, bueno, es una modalidad, funciona en forma a distancia, pero sincrónica e interactiva. Usamos prácticamente el sistema Zoom, que es lo más, la plataforma Zoom, que es la más parecida a una clase presencial, en el sentido que los alumnos tienen que estar presentes durante el cursado, tienen que estar conectados con la cámara prendida y también pueden hacer preguntas en cualquier momento de la clase. De hecho, se toma asistencia a la mañana, a la tarde. Así que una clase más posible, decimos, como si fuera presencial, con también alguna clase, alguna clase que son la que nosotros consideramos que son la clase que donde hay más valor la participación, participando en forma presencial, le damos la posibilidad también de alguna clase, quien quiere hacerla en forma presencial participando en el aula. Así que algunas clases son híbridas. Vos me decías que en esta cantidad de tantos alumnos, de más de 70, ¿de dónde vienen? Aparte, mencionaste Brasil, pero inclusive de la Argentina, ¿de dónde vienen? De toda Argentina. La verdad, del norte, del extremo norte hasta el sur de Argentina. De toda Argentina. Cubre prácticamente todo. De hecho, esa modalidad a distancia sincrónica da la posibilidad que en los lugares más perdidos puedan incursar este máster, ¿no? Que siempre lo más dificultoso es lo que viven en el interior en lugares más lejos, más lejanos que puedan asistir a la capacitación, ¿no? Sí, sí, sí. Así que esto está muy bueno. ¿Y cómo funcionan las materias? ¿Cuántos días por semana se da o por mes? Contanos un poco eso para ubicarnos mejor. Bueno, sí, el máster está hecho de 18 módulos que se cursa cada 21 días el viernes y el sábado, son 8 horas el viernes y 8 horas el sábado, así que son intensivas, muy intensivas, también porque cada módulo es muy dinámico, intervienen varios especialistas, varios profesores, investigadores de Italia, de Argentina, de empresas, así que es en un módulo de un viernes y sábado pueden participar, pueden dar clase, dictar la clase 5, 6 profesores, así que es bien dinámico, ¿no? ¿Cómo son las horas académicas? ¿Son de una hora, 50 minutos? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? ¿Hacerlo con Zoom requiere como otra frecuencia o es lo mismo? Es lo mismo, son prácticamente es una hora de lo que se considera, así que el máster empieza el día viernes a las 9 de la mañana, termina a las 18 horas con un break de una hora para el almuerzo y también dos pequeños breaks de 15 minutos a la mañana y a la tarde, una mañana y a la tarde y el sábado empieza a las 9, termina a las 17 horas y tenemos el almuerzo más de 15 minutos, así que menos tiempo. Vos decías que tienen muchos profesores e inclusive gerentes de empresas, ¿verdad? Sí, de hecho la característica de este máster es que es un máster nosotros decimos científico pero bien aplicado, ¿no? Donde toda la disciplina se dé las aplicaciones a lo que son los procesos de transformación de los alimentos, ¿no? De hecho además de investigadores profesores intervienen también directivos especialistas que trabajan en las empresas que entonces además del conocimiento pueden transferir la experiencia. Así que tenemos la verdad muchísimas industrias, muchísimas empresas multinacionales que intervienen en el máster. Así que los participantes tienen conocimiento, tienen contacto directo con las empresas. Y decime, ¿los participantes son todos de la misma profesión o está abierto a... ¿cómo es la, digamos, la nivelación entre ellos? Claro, sí, está, decimos, hay alguna carrera que son la más, decimos... ¿La de ingeniero agrónomo por ejemplo seguro que sí? Claro, ingeniero agrónomo absolutamente si un tecnólogo sin alimentos es justo la carrera que es más cercana, pero también veterinario, también nutricionistas, también biólogos, químicos, hay prácticamente... O también hay carreras que están no están directamente vinculadas a la tecnología de los alimentos, pero del momento que el profesional tiene que ir a trabajar en la industria de los alimentos necesita incorporar conocimientos sobre la industria del tema de los alimentos, ¿no? Así que puede ser en alguno caso hemos tenido también especialistas de otra carrera, por ejemplo, un contador que pero trabaja el dueño de la empresa de alimentos necesita entender más de los procesos para poder administrar bien la empresa. Claro, o sea que en realidad no, digamos, vos lográs tener profesionales de diversas disciplinas, de diversos lugares del país, inclusive del exterior, pero existe como una nivelación básica por la cual todos pueden, todos ellos pueden recibir la comunicación del contenido científico del máster, ¿no? en la tecnología de los alimentos. por ejemplo, sí, efectivamente, hay materias que como son química de los alimentos, microbiología, obviamente que para un químico es más inmediato el tema de química de los alimentos, para un nutricionista es menos inmediato, así que tendrá que profundizar más, tendrá que, tendrá más texto de lectura, documentación de lectura que le da al director de la carrera para que pueda profundizar más sobre el tema, ¿no? Pero dando la materia en forma aplicada es como que es más simple seguirlo, cada uno después incorpora la profundidad que el cual puede, ¿no? Así que realmente si es un especialista puede incorporar más los conceptos, las novedades, porque lo que se dan son las investigaciones, las novedades, las aplicaciones últimas que están en el mercado. Alessandro, disculpame, vos estabas, estás hace, decías, ocho años dándolo para Latinoamérica, creo y quince para la Argentina o algo similar, y vos encontrás que ha habido en estos quince años de dar el máster una evolución y en qué sentido lo ves, si la hubo. En una evolución en lo que son los profesionales que participan. No, 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 en cuanto al contenido digamos así didáctico, ha habido un cambio en el, porque en quince años ha habido cambios y seguramente... claramente se actualizan siempre los temas, claramente se va más, hay una mayor interés sobre el tema de la biotecnología, nanotecnología, hay más interés sobre los alimentos funcionales, más interés sobre el tema de la reglamentación de los alimentos, ¿no? También con toda esta nueva reglamentación de los etiquetados de los alimentos, nueva... Sobre todo Alessandro que parece que vamos a tener el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? El asunto de los etiquetados va a ser importantísimo. Bueno, sí, ahora parece que desde los últimos encuentros que hemos tenido aquí en Argentina vino también la presidenta de la Constitución Europea. Sí, claro, entonces parece que hay intereses prácticamente al llegar a la brevedad dijo antes del final de año un acuerdo entre el Unión Europea y Mercosur, así que estamos a las expectativas. que ustedes están ahí especialmente para eso, porque la verdad que van a formar, y vos me decías más de 70 alumnos, 77 creo que dijiste, realmente es un número muy importante. Yo te agradezco muchísimo Alessandro Pio Bellana, muchas gracias por la entrevista, mucha suerte, ¿cuándo termina el máster este año? ¿Cuándo termina? Bueno, prácticamente el máster termina ahora el próximo año, ¿no? No, este año digamos educativo. Bueno, en diciembre. En diciembre termina. Y después empieza de vuelta a mayo hasta diciembre del 24. Así es, así es. Bueno, mucha suerte, entonces, muchas gracias por la entrevista y realmente máster en tecnología de los alimentos argentina. Tenemos que estar en la creta de la ola. Muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Creo que tenemos ahora la entrevista hecha por Martín Origachi a el doctor Giorgio Aliata Di Monterelle, presidente de la Eurocámara. Adelante, por favor. Tras esta visita a Buenos Aires de la presidente de la Comisión Europea, Ursulo van der Leyen.